Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hayo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hayo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, paz divina aquí en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Salvo y libre, gloria a Él le doy, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hayo en Cristo duradera paz. Grande gozo, cuán hermoso, grande gozo siento en mí, gratitud hacha en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. A la gloria, por su gracia voy, gozándome en la luz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hayo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz,